Muy tempranito a la mañana nos desayunamos con esta noticia maravillosa. Sabíamos que existía el compromiso del señor Intendente Walter Boto en conseguir la financiación. Existe la voluntad del Gobierno de la provincia también de poder acompañar esta iniciativa. Hoy podemos celebrarlo. El convenio está, ahora lo que tenemos que ponernos a trabajar es en el proyecto. Un proyecto que se debería armar entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Urbano, cálculo de la Municipalidad de Ushuaia, para que siga haciendo un trabajo en conjunto. La idea o el sueño del CADE es poder el 18 de mayo, el día de nuestro aniversario, el día que cumplimos 25 años, estar presentando el proyecto y las imágenes de nuestro futuro edificio. Esto, ¿qué va a significar para el CADE, tener su propio edificio? Para nosotros tiene un significado muy importante. Este edificio en el que hoy estamos trabajando actualmente no es un edificio del Ministerio de Educación, es un edificio de la obra social que nos presta, en como dato, el edificio. Esto es un espacio pequeño, reducido, de hecho no es un espacio que esté armado y pensado para personas con discapacidad. Como todos saben, esto era un jardín de infantes y está armado para no un alto tránsito de personas adultas o personas mayores, que es nuestra mayor cantidad de población. De hecho, en algunos espacios se nota la inaccesibilidad y el esfuerzo que hacen los profes y los alumnos por trabajar dentro de esos espacios, es de público conocimiento. Así que, nada, es como el sueño de la casa propia. El CADE va a tener su casa, su espacio, y es un lugar armado y proyectado en función de las necesidades de cada alumno del CADE.